A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrijillos, hay un video que está pendiente que lo he programado ya, dentro de poco se subiera solo, luego continuaría este y luego este que vamos a grabar, sí, el estrato en el que Javi va a hablar sobre la pelea de Dallas con Deluxe, sí, luego continúa con lo de Frank Cuesta, eso ya no lo vamos a ver, ah, miren ya cargó un ratito, pues ya, ya cargó, entonces son dos videos programados, primero va a saltar este que es el más corto y luego este, sí, este lo he subido ya hace pues un tanto, un tanto y vamos a reaccionar este extracto, a ver qué es lo que nos dice Javi con respecto a la pelea de Deluxe y Dallas, a ver si es que ha cambiado de opinión, porque a lo último que yo supe es que, pues este, Javi no estaba de acuerdo con las formas de Dallas, que ha sido desproporcionado, pero bueno, vamos a ver. Subir un video, entiendo que en el canal principal, ¿vale? ¿Qué juego hizo Willyrex? Es el título del video que va a subir, ¿vale? Y ahí les explico todo a los que no entienden la pregunta y solo les causa gracia mi enfado, esperenlo pronto en Dallas Review. Bueno, a ver, me mantengo en mi opinión que di el otro día, ¿vale? Sinceramente, creo que Dallas hubiese ganado mucho más si hubiera estado más tranquilo, ¿ok? Yo sé que yo no he estado tranquilo en alguna de mis polémicas y he gritado y he llorado y he insultado, seguramente también. No pasa nada, no pasa nada, Javi, porque yo no, yo no he invalido un argumento porque esta persona habría cometido también semejante, no voy a decir sorpresa, pero semejante imprudencia, ya. Está reconociendo que él ha cagado en momentos, me acuerdo de ese debate que tuvo con Autoclick, el que pues también se puso como loco, claro, no tanto como Dallas, sí, Dallas sí que se pasó de la verga, pero bueno, ya, digamos, digamos a un nivel menor. Y otras veces, otras veces, pero bueno, digamos que Javi ha tratado de mantener sus formas, las recuerda, ¿no? Y ya, está bien, yo lo que considero es el argumento en sí. Sí, sí, sí que es cierto, sí que es cierto. Una que otra vez se le escapa, ¿no? Porque es parte de su carácter, de su personalidad, su temperamento. Dice que el temperamento no se puede cambiar, simplemente o lo moldeas o lo reprimas, algo así. Se entienda mejor y la gente escuche, básicamente, porque es que yo no sé si ha pasado lo mismo que a mí, pero yo es que lo del grito de Willi Ray, cuando subió a gritar, ¿vale? Yo no me enteré, yo no me enteré de que estaba intentando decirle, ni de que estaba intentando argumentar siquiera. Bueno, aquí sí le pillamos, aquí sí le pillamos. Y la gente le enteran grito y grito y grito, y yo decía, hostia, joder, es que le va a algo. ¿Vale? Y creo que... Bueno, también está esa discusión, ¿no? No, que si gritas, pues eso te quita razón. Y otros los que defienden, no, pero es que si gritas simplemente es como que resaltas la idea, pero no tiene por qué quitarte razón. Ok, ya, está bien. El hecho de que grites o no grites o que insultes o no insultes no te quita razón en la discusión en general. Pero si no dices ni mierda tampoco y no dejas hablar al otro, ¿cómo esperas que uno evalúe imparcialmente o de forma objetiva? Si es que al otro nunca lo dejaste hablar, por así decirlo. O si respondía, querías que respondiera lo que tú querías escuchar. Si no, no te cuadraba. Si no, no te sentaba bien. Si yo hubiera sido más detenido, más detenido, yo hubiera explicado, tío, es que mira, conmigo si te atreves a hablar, si te mojas, y sin embargo por aquí, por allá, lo que se llama. Creo que hubiera ganado más, y ahora incluso hubiera conseguido... Claro, que hubiese ganado, mejor dicho, pues este cancha, ¿no? Cancha, diciéndole las cosas, y me están grita y grita y grita. Pero Dalas, pues, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Que de lo... llegas incluso a disculparse. Es que debía tranquilizar. Pero eso, eso tampoco lo veo justo, ¿eh? De verdad. O en tal caso, la disculpa por parte de los dos. Pero eso creo que no lo vería, no lo vería en Dalas. Porque ustedes han visto, ¿no? A veces estas peleas en las que acaban, en que ambos se disculpan, ¿no? Uno le pide disculpas por haber hecho tal cosa, ¿no? Discúlpame por haberte hecho esto, y el otro, no, no está bien, hermano. Más bien discúlpame tú por yo haberte hecho esto, esto, que el otro, y quedan bien, ¿no? Pero no lo vería, no lo vería en un panorama, pues, que estuviese Dalas y otra persona, la verdad. Es que le está pidiendo disculpas Dalas. ¿Para qué, Alancito? Pues no sé, me imagino para quedar, para quedar como él, el ganador, o quedar él como que tuvo la razón, o que, o que fue Delos quien habría cometido la cagada, ¿no? ¿Y qué sería Dalas? Porque Dalas, al parecer, está acostumbrado a eso, ¿no? Ustedes lo han escuchado, cuando él dice, ah, que Auronplay me pidió disculpas, ah, que Bijín me pidió disculpas, que Juan Guarnizo de Arigemples me pidió disculpas, que tenía que haber pedido disculpas en determinado momento, en cierta forma, pues, sí. Pero yo creo que Dalas también tuvo cosas con las cuales él pudo haberse disculpado. ¿Recuerdan al último youtuber, influencer, streamer, en que Dalas haya disculpado que haya hecho algo mal? ¿Ustedes vieron a Dalas pidiéndole disculpas a los rubios por haber manipulado su clip, disque, disque pegándole a Windy? No, ¿verdad? Seguramente dirá que no se lo merece, que en los rubios no se merecerían esas disculpas. En lo último, ¿eh? Porque lo que tenemos es que él no ha aceptado, si quiere, esa manipulación de clip, en fin. Claro, si como no le lancé un tardo, no sé qué hago. Fui hace así, dos o tres veces, claro, y luego salen algunos diciendo, no, no, es que mira, es que no lo silencias. Una polla, lo voy a silenciar. Una polla, voy a silenciar eso. Ni siquiera plantearlo, ¿verdad? Ni siquiera plantearlo. Ni siquiera plantearlo. Supongo que le habrían hecho ese cuestionamiento por los clips que vieron de Darte Fiel, ¿no? En el que silenciaba. Pero es que ahí se ve, como quien dice, pues este, el trato, ¿no? El trato diferencial. Con Dallas no lo haría, porque eso significaría que Dallas se emperraría, se encabronaría con Javi, y eso significaría otra guerrilla. Y pues con gente con la que no se llega, pues ahí sí, Javi cambia, pues como quien dice, su modus operandi, ¿no? Su modus operandi, su fortaleza, todo eso. Pues ya está, él sabrá si grita. Hombre, a ver, si estamos debatiendo, que eso no fue un debate, ¿vale? Si estamos debatiendo y senterse aquí, pues él habla, el otro habla, el otro habla, y se pega diez minutos gritando así, ¿no? Y no deja al otro que conteste nunca, pues habrá momentos en que hay que decirle, chico, ¿sabes? Bueno, sí, hay que recalcar que Javi, en uno o dos momentos, como que le quiere decir, Dallas, 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 ¿no? En otras palabras, porque creo que no lo dice, en su mente, cálmate, tranquilízate. O sea, sinónimos, pero por su cabeza, ¿sí? Porque capaz hay personas que se molestan cuando tú les dices, tranquilízate, cálmate, no me calmo, que te pueden sacar eso, ¿eh? O sea, eso es cuando ya estás, ya estás fuera de tus casillas. Hay gente que se emperra y se emperra bien, bien fea. O sea, yo me imagino Dallas más o menos por ahí, ¿eh? No sé, no sé ustedes. Pues, pero sí, 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 Javi, es como que en determinado momento, pues como que trata de apaciguar, ¿no? Que se tranquilice Dallas, pero pues, este, obviamente, obviamente nada comparado con lo que, con lo que haría con una persona con la que no fuese, pues no fuese Dallas, ¿no? Ahí sí se le vería más imponente, por supuesto que sí. Pero en modo Berserk, y no, y no hubo manera, no hubo manera. ¿Dónde saca el salsuo, Javi? ¿Dónde está el salsuo, Javi? Manuel, no entiendo tu mensaje. Lo que más me molestó fue que criticasen. Y acá, para los que decís que Javi tenía que parar a Dallas, si lo hubiera parado, no hubiera, no hubierais tenido la retarda de show de gente reaccionando. Y es contenido, no, pero él no lo ha hecho por contenido. Él no lo ha hecho porque se hubiese significado también que el otro se vaya en su contra. A ver, está en un momento en el que puede estar incluso modo salvaje que desconoce, desconoce a la gente, si es enemigo o amigo, capaz. Porque ahora está bien emperrado. ¿Tu moderación? ¿Cuándo era imposible controlar a Dallas? Pues me gustaría verlos a todos los que han dicho el salsuo, subiendo un debate con Dallas. Y que lo controles ellos. No, es que para controlarlo, depende qué tipo de control te refieres, Javi. Porque si yo lo quiero controlar de forma apaciguadora, haciendo el papel de moderador, intermediario, qué sé yo, pues capaz no te haga caso. Pero si tú estás en el otro lado y tú también eres de ese carácter, pues entonces los dos terminan gritando. Que claro, es diferente cuando están cada uno detrás de su pantalla o lo tienes cara a cara. Ahí ya como que las ganitas son otras. El otro también puede ser así. Puede ser, por ejemplo, Antonio Gutiérrez, creo que se llamaba, ¿no? Este que criticó al Xocas. Que se ponga así también. Ustedes vieron cuando criticó al Xocas y también se emperró, se encabronó y luego cuando arreglaron se puso como osito. Como osito de felpa. Pero bueno, ya, en determinado momento se puso así todo saltón, ¿sí o no? Imagínense a otro también gritando como Dallas. Así no nos vamos a entender, pero sería un showsazo, por supuesto que sí, ¿no? Para comidilla de los canales de salseo. Pero al fin y al cabo no llegarían a un entendimiento. Y a nosotros nos tendría que chupar un huevo, ¿no? Pero bueno, a ver, la movida. Hasta donde tengo entendido, pasó eso, ¿ok? Vimos el vídeo de Dallas. Yo, sinceramente, me reafirmo en mi opinión. O sea, al final. Igual que pienso que Delos no tenía que quemar a Dallas, igual pienso que Dallas tendría su derecho y tenía su derecho a hacerle un vídeo a Delos, pero gracias a Manuel, contestándole a los motivos del vídeo. Claro. ¿A qué me refiero? Claro, a ver, ya, en esta parte. Sí, Dallas tenía el derecho de hacerle un vídeo a Delos, ¿sí? Si es que el otro le estaba haciendo vídeos, pues no. Y claro, uno desde ahí le puede decir, ah, que Dallas picón, Dallas ardío. Posiblemente, sí, 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 pero con lo justo, pues no, no ya metiendo otras cosas. ¿Y por qué Dallas tendría que hacerle vídeo a Delos, Alancito? Porque Delos le ha hecho vídeos, pues no, o ha hecho vídeos hablando de la PambiCoin, que habría tenido sus razones, por supuesto, ya las dijo. Y ya le he repetido muchas veces. Pues será el mismo rétor que Andy, ¿no? Pero en defensa de lo que es, del tema principal, ¿no? Ya tocando cosas privadas, todo eso ya, pues, malazo, malazo. O sea, Javi dice que no hubiese estado, no ha estado de acuerdo en que Delos quemase a Dallas. Pero es que Delos, en sí, lo ha querido incluso hasta tapar en algo, yo he visto. O sea, hasta buscaba, buscaba en su cabeza alternativas como que Dallas no era el culpable, a pesar que, pues, se encontraba irregularidades en la PambiCoin 1. Y por eso es que sospechó de Right Token. O sea, es que como que quería, de alguna forma, encontrar a un culpable y que no fuese Dallas. Como que hubiese sido el engañado, ¿no? Con el fin de ayudarlo, ¿no? Que claro, otra ayuda podrían decir, ah, pero otra ayuda es hacer del desentendido y todo eso. Pero bueno, esto ya lo hemos conversado también. Él estando en ese campo, que la gente exigiéndole que hable, que hable, que hable. Y si él dice una burrada, se perjudica. Y habrá gente siempre que te pille, oye, ¿qué carajos me estás diciendo acá? Que esto no es así, que esto no es así. Porque siempre hay gente del público también que puede saber igual o más que tú. Y esos son los que, pues, a veces te buscan debate, ¿no? Y también a veces de chicos que no tienen ni puta ya también, obviamente, adolescentes. Pero hay de todo. Cuestionale tú también sus temas de la criptomoneda. Cuestionale sus cursos. Cuestionale todo lo que a lo mejor a ti te molestaba, de sus pocas o lo que sea, ¿sabes? Pero a mí un montón de temas personales. Es que claro, es que incluso, incluso devolviéndose la, ¿no? ¿Cómo ha sido el saskas, por así decirlo? Bueno, si querías el Lord, no sé. O sea, respondiendo a lo que te está atacando la Pamicoin. Y pues tú también metiendo el saskas. Si es que le encuentras algunas hipotenusas, ¿no? De lo que ha hecho, que sé yo. Hasta ahí. Pero no cosas ya privadas, pues, ¿no? Me sobró y eso queda fatal de cara al público también, ¿vale? O sea, ya no solamente de cara al público, sino que hay que estar mal. Sinceramente eso. No le encuentro la manera de verlo bien, ¿vale? Ahora ya, después de que délo, o sea, que conversaciones o lo que sea, pues ahora, pues sí, un poquito, ¿vale? Un poquito que, no entiendo. Un poquito que, mal o bien, pues también no entiendo esa parte. Claro, ¿qué de lo? Dice, este es el audio sobre Willyrex, que Dalas no me dejó poner en el debate. Y deja la conversación también. Pudo haber compartido, pudo haber compartido nomás el audio, pero fijo en la conversación. Así lo pasé de largo, rápido, o sea, que basta con un segundo nomás, para que vaya pausando la gente y vea todo, ¿no? Supongo que lo hizo y era consciente de eso, por supuesto. Y no es que haya publicado el audio. Ha publicado un vídeo enseñando toda la conversación entera de lo que estaban hablando de ese día, ¿no? Pues sí, pues sí. Ya, disculpen. Una pregunta. ¿Por qué no has creado una memecoin de mierda? A ver. ¿Por qué nunca has creado una memecoin de mierda? Y le dice Deluxe, porque no... Empieza rudo, ¿no? Deluxe, ahí empieza de frente diciéndole, no soy un estafador, no lo hagas. O sea, Deluxe sí que dijo la verdad, ¿eh? Sí que dijo la verdad. ¿Pero ya tengo casi decidido? Y ahí, Dalas, como que le chupo un huevo a lo que le dice, porque a las finales, pues él ya tenía decidido, ¿no? Bueno, casi decidido, y a las finales ya sabe que lo ejecutó. Te lo haré. Ahí es donde hay un huevo de dinero por hacer de Superflip. Esa parte no lo hace a ver bien. A ver, ¿qué es lo que dice Javi? De verdad que no me he visto esto, ¿eh? Si no haces un Rook, si no haces un Rook Pool, entiendo, ¿no? Que era lo de llevarte el dinero, ¿no? Y eres justo con los tokenomics, de tokenomics, si no me equivoco, por lo que estuvieron hablando aquí el otro día. Era, eh... Como la... Como unos términos, ¿no? O sea, eran como unos términos. Un Rook Pool. Un Rook Pool. Términos, ¿no? Lo que sí tengo, un par de dudillas, tipo si es mejor un tag, no sé qué, no sé cuánto. Quiero primero meter money. Quien primero mete money, saca seguro. Sí, lo sabía. Lo sabía Dalas. Pero eso no lo dijo a sus seguidores. No convenía decir eso, ¿sí o no? Porque si no, ya mucha gente la tenía clara. ¿Tú solo no lo haces porque es puramente especulativo o qué? Fui a varias reuniones con OKX y realmente todos los retrasados de ahí están haciendo 99 de su dinero con MemeCoin Sidoso. Y si son retrasados, ¿por qué les copias la idea? ¿O por qué te influencias por lo que están haciendo? A ver, Dalas, yo te sería honesto. No te metas en ese tipo de jardines. No trae nada bueno. Y además, por un lado, me parece un poco hipócrita por tu parte. Porque es el primero que te quejas de que Willy los NFT, si no sé qué, cuando al menos los NFT te gustan. Miren, es que incluso le dice esa parte. En lo que recalca, ¿no? Que eso sería una hipocresía porque la ha criticado a Willy Reds y, bueno, a otros más. Y tú, al hacer lo mismo, pues te van a tildar de hipócrita. Incluso le advierte de las cosas en las cuales la gente se podría amparar, respaldar para atacarlo. Y es que acaso Willy Reds no tenía un cometido. Pues su cometido era, supuestamente, crear ese juego, ¿no? Ese juego que ya lo hemos visto en el canal. Expandirse, qué sé yo, supuestamente. Pero luego ya no salió. Pues dicen que se ha robado, 600 mil y tanto. Ya miran ustedes, capaz que sí. Sí, o sea, yo no voy a anular el cerebro. Pero bueno. Y han perdido pasta con ello. A pesar de lo que ellos han llevado, han perdido pasta porque han tenido que meter mucho más. Para cumplir con esas expectativas que aún y así no se han conseguido cumplir. Hacer una memecoin es hacer un scam. ¿Vale? Porque al final es una moneda cuyo valor reside en la buena especulación que tú le des. Es decir, no tiene valor. Y en algún que otro momento, ahora que la gente tome beneficios, eso es porque hay alguien que está sirviendo de exit liquidit. Es decir, que están metiendo liquidez para que se la lleve otros. Y ellos simplemente están esperando que en algún momento entre otro, como si fuera un esquema piramidal o un ponzi. Y de ahí le puedan sacar el dinero a otro. Bueno, entonces por eso yo no saco memecoin sin nada de esto porque va en contra de mis valores. Ahora bien, otra cosa es que tú digas, mira, yo voy a hacer una moneda en la que yo voy a depositar, voy a agregar liquidez siempre de los beneficios que yo saque de este proyecto. Y entonces quien compre esa moneda va a ser parte del proyecto y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, ahí ya estarías intentando hacer como una especie de acción tokenizada. Me refiero a donde está el salseo, Javi, saludos. No, Emanuel, hoy apenas tenemos. El chat se divide en Team Delos, Team Dallas, no peleen. No, 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 de hecho deberíamos hacer una encuesta, ¿no? Sí, yo hice una encuesta. Aquí está. La encuesta quedó en 5% Dallas y Delos, el humilde, 95%. La pregunta era, pues, ¿quién tenía la razón, no? ¿Quién cree que tiene la razón sobre todo este mamarracho y por qué? Y bueno, 40 comentarios, no, no los vamos a leer ahorita. Luego hice otra. ¿Dónde está? ¿Dallas tiene salvación? Yo le creo. ¿Dallas no tiene salvación? No le creo. Aquí ya, pues, este, a posteriori del audio que la filtraba Delos, pues, ¿no? 93, no tiene salvación. 7, sí tiene salvación. También comentarios, pues, que no vamos a revisar aquí. Y me dirán, ay, Alancito, pero en tu, pues, en tu comunidad, obviamente, va a perder, va a perder Dalas porque solamente tiene haters. Pero se supone que Delos era del Team, del Team Dallas, ¿no? Se ha separado del Team Dallas. Entonces, también tendrían que haberse ahí, pues, este, no sé. Tendrían que haberse ahí contrastado, qué sé yo. Bueno. Que me podrían, me podrían decir, no, pero es que todo lo que vaya en contra de Dalas, pues, va a estar bien, ¿no? Entonces, por ahora somos Team Delos solamente para destruir a Dalas. Pues, no sé, ustedes lo verían así. Yo lo veo por, por quién tiene más razón, ¿no? ¿Y quién la cagaba más? Ya, si uno lo quiere ver porque todo lo que sea en contra de Dalas cuela, pues, no, yo no lo veo así. Es que ahorita es muy difícil también apoyar a Dalas porque la para cagando y encima no admite. No admite cuando la caga. Esa, tú puedes, alante y va. Podéis poner por ahí una encuesta. Team Delos, Team Dallas. Por acción, tipo. Red Bull de Dalas o Rock Bull de Dalas. Perdón, tenía que hacer ese chiste. Team Javi. Vale, poner Team Javi también. Ponerte emociones. Team Javi. ¿Con gráfica? No, Javi, ¿para qué? La cosa es ver cómo esto se desencadena entre un Team Dallas y Team Delos. A ver, mejor dos encuestas en tal caso. Primero una encuesta entre ellos dos y luego una encuesta entre los tres. Y queda pulenta. Un proyecto con un objetivo es otro tema. Pero una memecoin es otro tema. Entonces, yo en lo personal no me metería ahí. Porque aunque tú creas que nadie va a saber... Y le dice, una memecoin es una mierda. Que tú estás detrás, al final todo se sabe. Lo que tienes es que si bien, por un lado es difícil de trazar, quien sabe trazar lo encuentra y se queda ahí para toda la vida. No se puede guardar. Entonces, opinión y consejo de amigo, no te metas ahí. Lo guardo lo que quieras, que eres mayor de edad. Pero yo no lo digo. Uf, yo creo que es peor el texto. Porque el audio al final... Hago un beso, tipo. Claro, el texto es peor. Si es precisamente por eso que Twitter ha estado diciéndole a Dallas que has quedado como un mentiroso. Que Delos sí estaba diciendo la verdad. Que dirán si quieren. Que dirán si quieren que Delos ha sido un traidor. Que ha filtrado esta conversación. Que primero decías que no ibas a continuar a proseguir con la guerra. Y ahora sí, que eres un mentiroso. Si quieren pueden atacarlo con eso y todo eso. Pero una cosa no va a quitar la otra. Dallas ha mentido. Dallas ha mentido porque acabamos de ver los clips en el que Dallas dice que haría las cosas por su comunidad. Y él desde el inicio, desde el inicio que ya tenía en su cabeza, generar pasta. Que la crítica no es si es que va a generar pasta o no en sí. Porque todos hacen negocios, todos sacan cosas con el propósito de generar pasta. Pues no, faltaría más. Pero entonces no lo vendas. No lo vendas como que eres puritano, como que eres filántropo, como que lo has querido hacer por tus seguidores, para que ellos ganen, para que sean ricos, cuando tu principal propósito, tu principal objetivo ha sido querer tú enriquecerte. Hipócrita nada. Willy se puso a vender un proyecto basura como si fuese la gran cosa. En realidad era una puta mierda. Iba a ser la memecoin de mierda por probar. No pienso decir que en ningún proyecto. Dallas no respondió a Deluxe. Solo lo atacó. Después de esto, lo vamos a leer ahora. A ver lo que no entiendo. ¿Y qué dice todavía? No iba a decir que era especulativo. Deluxe habló de ese audio mucho antes. Que no iba a decir que era proyecto, sino por probar. Dijo que le iban a llamar hipócritas y sacaba una memecoin, pero en ese audio Deluxe llama a Dallas directamente hipócrita. Así que mintió con algo que nunca dijo. ¿Qué? Bueno, a ver. Más o menos sigue la conversación como lo habían contado. ¿Vale? Claro. Fatality. Dallas Scamers en el ANE. Deluxe finalmente fue el de que acabó tratando al malvado Dallas. A ver qué dice Javi. ¿Qué dice Javi? Vamos a ver cómo sale de esta. ¿Por qué? Deluxe hoy ha publicado esta conversación. O sea, hasta donde yo tenía entendido estaban como medio, y lo dijo Givel también, que estaban como medio quedando en que no se mencionaran más cada uno. Estaba mucho la polémica. Bueno, pero yo creo que va a escalar mucho más ya. Por supuesto, por supuesto. Si Dallas ya avisó. Ya avisó de que va a sacar vídeo. Pucha, que por favor que lo saque a buena hora. Que si lo saque cuando estoy fuera que nos vamos a la mierda. Mañana voy a estar ocupado. Voy a estar ocupado y pues eso va a dar bastante bastante que hablar. Voy a extender esto. Posiblemente se pueda meter alguien más al anime. Quién sabe, ¿no? Porque este arco está mejor que el primero. No me lo van a negar. O sea, para mí, personalmente, después de lo del otro día, hasta la madrugada, lo que más le hubiera interesado a los dos hubiera sido cada uno por su lado pararlo y fuera en un par de días se queda ahí, pero esto no va a parar. Bueno, Javi, pero es que hay que ser justos. Pues no, Dallas, Dallas hubiese quedado hubiese quedado bien ancho. Bien ancho cuando él hizo algo más fuerte. ¿Sí o no? Así sea, como de los criticando a Dallas por su PambiCoin, Dallas muy ancho, o sea, con ese vídeo cuarenta y tantos minutos que encima no lo ha quitado todavía y ya tiene 300.000 vistas y pico. En el que lo llaman, ya sabes qué. No es justo, pues, ¿no? O sea, es desproporcionar. Creo que Javi lo ha admitido. Entonces, por eso, pues, Delos no habría querido, ¿no? No habría querido ya. Le habría llevado al chompilas también. También es persona, también es humano. Y... Pues supuestamente lo borraba a Dallas siempre y cuando a Delos le pedía disculpas. Cuando no, Dallas queriendo humillar o queriendo quedar por encima del contrincante, ¿no? Porque... Valeria un beso. Pero no entiendo por qué. ¿Por qué Delos saca esto hoy? Bueno, es que lo estoy diciendo. Ya le llega el chompilas todo. Ya no quiere, pues, este... Ya no quiere amiguismos con Dallas, ¿no? O mejor dicho, ya lo dio todo por perdido. Ya lo dio todo por perdido. Porque, claro, Delos ya tiene la suficiente edad como para saber que esto, pues, es un... un golpe bajo para Dallas en la ingle. ¿Por qué? Javi, deja hacerte un pregunta qué aplicación usas para tener el chat de Twitch y YouTube al mismo tiempo corriendo en live. ¿Qué utiliza todo? Qué curioso los resultados de la encuesta. No se supone que el chat de Javi son bambisitos. ¿Cuál es el resultado? A ver, yo me voy a botar a mí. Ah, no, no me sale. ¿Cuáles son los resultados? ¿Dónde están los resultados? 47 Delos. Sin Delos, 48. 48. Bien Javi, 37. Bien Dallas, 16. Es que ahí, ahí es donde, donde malea todo, de Javi, para que pongas Delos y Dallas nada más. De repente esto subaba para Dallas. ¿Quién sabe? Pero el chat va como muy rápido. No puedo leer, ¿eh? No puedo leer. No pausa. Ajo tranquilidad sin ti por curiosidad, dice Elena. Vale, venga, claro, claro. Claro, está bien también. Hace otra sin mí, va. Claro. Total, Dallas ha respondido a esto con esta captura de pantalla que voy a intentar leeros. Pero se están dando cuenta que Javi no está tocando los puntos que hemos tocado nosotros de que Dallas ha quedado como un mentiroso, como un manipulador. Porque está claro, ¿no? Que él decía que él iba a beneficiar a su comunidad y no era así. Pensó en el dinero. Pensó en el dinero. Que vuelva a repetir. No tiene nada de malo pensar en dinero, pero pues no ha sido sincero. No ha sido honesto, mejor dicho. Quiero explicar la realidad de esos mensajes. Son antes de sacar nada. Yo siempre dije que... Se entendió eso, se entendió eso, claro. Recibir dinero por ese proyecto. Por algo trabajé e hice todo el marketing yo. Y por eso mismo les dije a la gente si me querían donar algo. Lo que pasó al final fue que no podía usarlo para ir tomando beneficio yo. Elena, mándate un audio si quiere. Dame tu opinión. Pues, ¿qué les digo? Tenemos los clips que ha compartido Narote Fiel en el que sí que se vende como que a su comunidad primero. Sobre el tema, ya que los ex piden mucho para el listado. Por esa misma razón les dije que me donaran tokens, que me donaron 30 millones para precisamente poder tener algún beneficio. No, y es que encima, y es que encima que nos está diciendo el Dallas antes de sacar su proyecto que se saca bastante pasta, pasta como el huevo, ¿no? O un huevo de pasta, un huevo de pasta, disculpen. Pedía plata, encima. O sea, bien ancho. Aquí Dallas hace una falacia de hombre de paja o de espantapájaro porque ataca un argumento el cual no es. Se crea a ese hombre de paja y ataca a ese hombre de paja cuando no tendría que atacar eso en sí porque no se está quejando la gente o bueno, capaz algunos sí, pero la gente pensante no va a criticar el hecho de que él quiera ganar plata. No, no, no. Eso no. Bueno, ya no voy a repetir lo mismo ya. Mejor dicho, si Dallas hubiese empezado su discurso, hubiese empezado este proyecto diciendo que pues esto lo he hecho para ustedes y para mí porque yo quiero ganarme, obviamente, ¿no? Por algo estoy creando esto, pero no. Si te vendes de otra forma, o sea, ahí está. Ahí está porque te lo reprochan. Dallas sabía que su memecoin iba a ser una mierda. Aún así, la publicitó agresivamente a su comunidad. Si no compraba seras en fermo mental, que haría rico a su comunidad. Estaban de oferta, etcétera. Claro. A mí la manera de promocionarla, ya lo dije, ¿vale? Y lo dije aquí otro también, evidentemente, no fue la que hay que tener, ¿vale? El tema de la memecoin... Su promoción estuvo mala. Estuvo mal la memecoin en sí. Que sabía que era una mierda. Que sabía que él iba a ganar plata y que algunos otros iban a ganar y que muchos iban a perder. Lo sabía desde el inicio. Porque con supuestamente esos retrasados, como él los llama, ¿no? El noventa y tanto por ciento que hacen plata con esa de las memecoins, seguramente que conversó mucho de eso y le debieron haber dicho para que él llegara a esa conclusión, resumo. Están plazos, no de las memecoins, tío. A ver, las memecoins todavía más. Pero casi todas las criptomonedas, menos las principales, para mí es que es lo que es. O sea, vamos a ver. Y la memecoin sobre todo, ¿vale? Por no mejor team salseo. No, no, pero por lo que sea, no sé si la habéis hecho. Las memecoins son lo que son. Las memecoins son lo que son. O sea, las memecoins son, no hay nada. O sea, no tiene valor. No es el dólar, no es el euro, no es el dólar. Pues fue él quien le preguntó sobre la memecoin. No es, a ver, no hay nada detrás, ¿vale? No sé lo que están empezando a hacer ahora, ¿no? Y demás que dice que va a ser algo que no va a ser una memecoin, pero como tal, ¿vale? La gente lo infla comprando y cuando vende cae y... Yo ya sé lo que es eso. Hago un beso. Yo ya sé lo que es eso. pero desde eso... Ya, Javi, entonces, ¿qué decimos sobre Dallas? ¿Hizo bien? ¿Hizo mal? Bueno, ya, ya nos quedó claro que la promoción que hizo estuvo mal. Esa opinión ya la tenemos tuya. Y el resto. Finalmente se demuestra que nosotros no somos tan visitos en el canal del Rey Van Grejo Fantasma. ¿Por qué? ¿Cómo quedó la encuesta? ¿Cómo quedó la encuesta? A ver que la... La cangrejo coin la vamos a hacer, ¿eh? Pero siguen habiendo tres opciones. La cangrejo coin la vamos a hacer. A ver, quítate en cuenta y hacerme otra de tinta a las y tinte locks. ¿Ah, todavía no la he hecho? Bueno, ya supongo que quedará para el otro extracto, pero eso ya no lo voy a ver. En fin. Lucida que la gira la lena y la lena aquí es la que manda. No tengo que pedir mi culpa por pretender hacer dinero en un inicio para algo trabajé. Que esto no es el punto, Dallas. Que no te están criticando por querer hacer dinero y ya. sino que decías que no querías hacer dinero. Alancito, ¿cómo que no querías hacer dinero? Sí que lo ha dicho. Ok. Ya. Vamos a ponerlo mejorcito. Él decía que lo hacía por su comunidad, ¿ya? ¿Sí? ¿Quieren pruebas? Vean los clics que ha puesto Narotefiel. Ah, pero esos están manipulados. Entonces, búsquenlos. Búsquenlos porque esos existen. Dallas ha subido bastantes videos en su canal Dallas Crypto. Ahí pueden encontrar en su directo pues también me imagino. Me imagino que por ahí encontrarán porque él solamente ha borrado de esos cinco minutos lo de la incitación a la compra. No lo de lo hago por mi comunidad. Eso no. Eso lo ha dejado ahí, ¿eh? Pero no puede borrar todo, pues, ¿no? No puede borrar todo. Y si lo borra, pues la gente se da cuenta. Es que son tantas mentiras que dice Dallas que ya ni se acordará de todas las mentiras que dice, ¿no? Y por eso es que lo agarran por todos sitios. Pero el que encima al final no lo hice. Tomar un profit mide de personas por valor de millones de dólares y yo me quedé comiéndome los focos. Delox es el cerdo que me pide... Un momentito. Disculpe. Digo que ya no hablásemos más del otro y yo decidí hacerlo así ya por la paz. Pero mostrar el pedazo de conversación que le conviene para descontextualizar una situación pasada que nada tiene que ser... Por ahí leí un comentario que decía, ¿cómo puedes descontextualizar una conversación? Y otros le contestaron, pues mostrando solamente lo que te conviene, ¿no? Pues sí, en cierta forma sí. Pero él muestra en sí, pues aparentemente toda la conversación, ¿no? Salvo Dalas, salga y diga, mira que tú has borrado estos comentarios, has borrado esto que has dicho, ¿no? Pero igual, lo dicho, hecho está también. Lo dicho, dicho, lo hemos visto ahí. Quedalas diciendo que se gana un huevo de pasta, que... Pues que no hay vaya y ya se me nubló el cerebro. Y no fue un ataque... Un ataque cerdo sucio repulsivo meterse con su privacidad e insinuar de que éste le estaría haciendo huevadas a su ex. Eso no fue un ataque cerdo sucio repulsivo. Hola Javi, ¿qué está pasando en X? Que te ganas insulto gratuito por informar. La verdad, si me gusta tu contenido deberías independizarte. No todos son pambisito y eres alguien de buen contenido. Saludo. Bueno, pero es que allí tuve que hacer un hilo. Vale, bueno, pues veremos la... Dalas tiene una perspectiva de Deluxe que aún no vemos por eso está tan enojado que uno está diciendo las cosas como son. Esto es sobre Deluxe, no de pambi. Pero Dalas dijo... Bueno, en tal caso, esta versión de Deluxe es alguien que ya quiere desligarse de Dalas y que no le importa ser amigo de Dalas y que pues como que se siente más libre y que si esta persona lo está atacando, él también saca su artillería, ¿no? Entonces, no sé, ustedes me dirán si es mala persona o no. Alguien que procede como Deluxe. Como digo, podrían tacharlo de traidor, pues este... de ardido, de picón, de molesto y eso. Y Dalas, ¿qué podríamos decir? Que hace ataques bajos, cosas que no tienen que ver, que... pues siempre quiere que... pues que no le lleven la contraria, que no lo critiques en absoluto, o sea, cositas, pues no, ahorita se me está olvidando, se me está olvidando, pero ustedes ya saben que hay tantas veces que repetimos lo mismo. O que detrás de la meme coin está él. No entiendo tu superchager. Bueno, vamos a esperar a ver la respuesta de... Vamos a esperar a ver la respuesta de Dalas, a ver qué es lo que tiene que poner. Pero bueno, sinceramente, se ha puesto el asunto muy feo, ¿eh? Pero Dalas, ¿cómo hablas de su exnovia? ¿Qué bajo caíste? No dio que estaba una amiga de Dalas. No dio ningún detalle, ni saben quién es, pero todos enfadados. Delos comparte conversaciones privadas después de decir que no estaba interesado en una guerra. Todos. Delos, el héroe que necesitábamos. Bueno, madre de Dios. Bueno, aquí digamos que Javi está pasando por alto muchas cosas, ¿sí? Es como que está nada más pasando la info, ¿sí? Para su extracto, ¿sí? Y se está ahorrando comentarios, por supuesto. Madre de Dios. No creo, si no, ya nos hubiera contado todos los demás. Pero por eso te digo, la posición de Javi es un tanto incómoda, por supuesto. No, no voy a ser, no voy a ser injusto, no voy a ser injusto con Javi. Javi es amigo de Delos y Javi es amigo de Dalas, ¿sí? Sabe que quien la está cagando es Dalas, ¿sí? Y bueno, que Delos también algunas cuestiones, ¿sí? y un poquito como que tira a veces para Dalas, un poquito como que tira a veces para Dalas, como por ejemplo, han visto cómo ha desviado en la parte que dice, pero yo no entiendo por qué Delos ha sacado estas conversaciones, ¿no? Cuando ahí en ese punto pudo haber dicho tranquilamente el propósito real de Dalas con su, con su Pambicoin y que estaría, y que ha mentido a su gente de que ahí se gana un huevo de pasta. Cosas así, ¿no? Los pasa por alto, pero bueno. A ver, es que ahora, ya, con este paso por parte de Delos, pues ahora sí estaría más justificado si de repente Dalas ataca con todo, responde con todo o lo que quiera hacer, ¿vale? Antes en el vídeo que hizo la otra vez, no, la verdad. Dalas hizo bastante el ridículo. Saludos, Javier. Sigo pensando que lo que ha hecho Delos, si Dalas contestara con cosas privadas sería desproporcional. ¿Por qué? Porque ese audio, ese audio, ese audio viene en parte por el desafío que Dalas le hizo a Delos. Como diciendo, tengo un audio tuyo, ¿no? En el que dices esto, lo de Willy Reds. Delos quiso mostrar el audio, Dalas no le permitió. Y mucha gente se puede haber quedado con que Delos era el mentiroso, con que Delos estaba, pues este, fanfarroneando, qué sé yo, ¿no? Porque Dalas ha estado ahí creando ese mantra de que Dalas, de que Delos estaba mintiendo, porque decía, qué puto mentiroso, en serio, qué puto, qué puto mentiroso, te está viendo toda la gente que estás mintiendo, que estás manipulando, ¿cierto? Cierto que te creaba, te generaba ese ambiente de Dalas. Pues bien, pues bien, entonces es como que de los puestos te digo, pues voy a limpiar mi honor, ¿no? Algo, ¿no? Así digan que soy un, que soy un cagón, un mal amigo, un ardido, un picón, etcétera, etcétera, traidor, traidor, que obviamente, no, obviamente no vas a salir limpio, igual va a haber gente que te va a criticar, pero por lo menos Dalas no va a quedar, no va a quedar limpio tampoco, pues no, es como que nos vamos a matar los dos, porque si esto no hubiese, no hubiese proseguido, pues Dalas hubiese quedado bien ancho y todos sus pambicitos ahí, oh, bravo, bravo Dalas que sí, que es un mal amigo, que tú, que tú sí quisiste hacer tu pambicoin por el bien de la comunidad y aún así, con lo que han filtrado, hay gente ahí que dice que no, que esto ya lo había dicho Dalas. Yo me hubiera defendido de otra manera, acá. Subar un beso. Que tú te hubieras defendido, a ver, a ver, ¿qué es lo que dice Jai? ¿Cómo se hubiera defendido el signo de helos? Yo hubiera entrado aquí y hubiera vuestros puntos sobre la ley. Pero es un punto que tocaron Javi, tú lo sabes, tú lo sabes, aunque claro, también decir que debes ser consciente que al compartir ese audio, él pudo haber compartido el audio nada más, pero lo ha hecho mostrando la conversación. Obviamente, para que la gente haya, viene de este contexto, pero también para que Dalas quedara mal. Ok, ponemos el video de Fran. Ponemos el video de Fran. Bueno, ya, entonces ahí queda. Conclusiones, pues, Javi, más que todo, ha estado pasando, ¿no? Ha estado pasando las capturas, lo que ha tenido ahí como modo informático para, pues, para su extracto, para su cachito y subirlo, pues, ¿no? Y se ha ahorrado un par de comentarios. Asumo, porque si conocemos al Javi, pues, el Javi objetivo, al Javi que, pues, este, no se lleva con alguien y está analizando el caso de dos personas que no son sus amigos, pues, ya diría más cosas, ¿no? Diría más cosas, por supuesto que sí, por supuesto. Sí que ha dicho un par de aportes, pues, sí, 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 no digo que no, digo que no, pero se podría haber mojado más, por supuesto, por supuesto, a Dalas, pues, prácticamente no le ha dicho, no le ha dicho mucho, o nada, ya miran ustedes, pero bueno, lo dejamos aquí entonces y ya, a vivir, a la camita. un par de aportes, un par de aportes, un par de aportes,